Muy buenos días, primera dama. Mi nombre es Milena Serrano. Como se puede dar cuenta, soy estudiante de la normal. Actualmente estoy cursando 9º grado 5. Y de antemano le quiero agradecer por aceptar responder a la entrevista. Para empezar, me gustaría conocer su nombre completo. Bueno Milena, es un placer estar contigo. Mi nombre completo es Paola Paulina Pérez Hernández. ¿Cuántos años tiene? 35 años. ¿Y dónde nace usted? Aquí en el municipio de San Juan de Comocena. ¿Cuántos hijos tiene? Actualmente tengo dos hijos, Iván Darío que tiene 12 años y María Paula que tiene 4. Wow, qué chévere. Bueno pues, ¿qué opinión tiene usted acerca de la pasada campaña política electoral en nuestro municipio? Bueno, la pasada campaña política electoral estuvo marcada por diferentes situaciones, algunas situaciones positivas y otras situaciones negativas. Pues dentro de las situaciones negativas podríamos mencionar la constante aparición de panfletos o pasquines que es muy común en nuestra cultura y que atentan contra la dignidad de las personas porque mucha de la información que aparece allí es completamente falsa. En cuanto a lo positivo fue que el día de las elecciones pues todo transcurrió bajo completa normalidad, no se presentaron mayores irregularidades en el proceso y eso permitió la garantía de ese proceso. Bueno, pues continuamos. ¿Está usted conforme con la elección del pueblo en la pasada campaña electoral? Pues por supuesto que sí estoy conforme porque fue mi esposo el que salió ganador de las elecciones. ¿Cree usted que los elegidos por el pueblo van a cumplir con su plan de gobierno? Estoy completamente segura que sí van a cumplir con su propuesta de gobierno puesto que la gran mayoría de la población sanjuanera conoce el programa de gobierno del candidato que actualmente es el candidato ganador y yo supongo, estoy casi segura que él lo va a cumplir porque si no lo hace pues el pueblo le va a reclamar y particularmente su familia también le va a reclamar. ¿Cree usted que hubo alguna irregularidad en la pasada campaña electoral por parte de los candidatos? Pues yo creo que las elecciones transcurrieron bajo completa normalidad. Considero que no hubo mayores irregularidades, de pronto algunas situaciones aisladas que se presentaron el mismo día de las elecciones pero que no entorpeció el proceso gracias a la intervención oportuna de las autoridades. Precisamente eso también le quería preguntar. ¿Cree usted que todas las autoridades desempeñaron bien su papel durante la campaña electoral? Bueno, algunas autoridades, la gran mayoría de ellas sí desempeñaron bien su papel, aunque se pudo observar que algunos miembros de la fuerza pública estaban plenamente identificados con algunos de los candidatos y eso le favorecía a ellos en alguna situación. ¿Cree usted que la comunidad sanjuanera quedó conforme con los resultados electorales? Bueno, considero que sí quedaron conformes con los resultados electorales puesto que a diferencia de otros municipios del país no se presentaron disturbios, no se presentaron turbas y todo estuvo bajo, todo se dio bajo la completa normalidad. ¿Nos podría usted comentar sobre algunas propuestas del nuevo alcalde? Por supuesto que sí. Por ejemplo, en el sector de educación se tiene programado construir 50 nuevas aulas con sillas cómodas, aire acondicionado, cielos rasos, con el fin de que los estudiantes puedan aprender de una mejor forma y tengan un buen clima de aprendizaje. Asimismo, se tiene pensado la ejecución de un preifes gratuito en donde los estudiantes no pagarán absolutamente ni un peso y esto será costeado por el municipio. De igual forma, en cuanto a vías de acceso, se tiene pensado el mejoramiento de la malla rural y urbana, es decir, se van a construir 6 kilómetros de vías. En cuanto al sector salud, pues se tiene pensado sostener y ampliar la cobertura actual que hay en cuanto al régimen subsidiado de salud. Igualmente, prestar un buen servicio de salud y fortalecer los programas de atención y prevención. ¡Wow! Eso es chévere. ¿Qué precauciones tenían que tomar las personas al tiempo de votar? Bueno, los electores al tiempo de votar tenían que estar atentos en cuanto a que los tarejetones debían estar debidamente firmados por los jurados de la mesa. Igualmente, tenían que estar muy atentos a que estos tarejetones no estuvieran marcados o tuvieran alguna multimarca que permitiera o que lo indujera al elector a marcar un determinado candidato. Asimismo, pues el elector tenía que estar muy atento en cuanto a cuál era el candidato de su preferencia para no dejarse de pronto influenciar por alguno que estuviera cerca de la mesa, saber el número del candidato y también el logotipo del partido que iba a marcar. ¿Cuál es su opinión general sobre el transcurso de las elecciones? Pues yo considero que estas elecciones estuvieron marcadas por una completa normalidad, como lo dije anteriormente, pese a que se vieron situaciones en el transcurso de las campañas electorales que de una u otra forma entorpecían las campañas electorales de determinados candidatos debido a la aparición de pasquines, de panfletos, debido a los chismes de ciertas personas y todo esto atentaba contra la integridad tanto física como moral de algunos candidatos. Pero el día de las elecciones todo transcurrió bajo completa calma, bajo completa normalidad y no se presentaron situaciones que pudieran entorpecer este proceso electoral. Bueno pues, como le dije anteriormente al iniciar la entrevista, muchísimas gracias por responder a ella, con un placer. Bueno Milena, gracias a ti por haberme escogido para esta entrevista. Estamos para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!